que no se detiene con el respaldo de Corporación Maresa. ¿Quieres volver a disfrutar con tu pareja? Somos la clínica sexual masculina líder en tratamientos para impotencia sexual. Agenda tu cita médica en el Excel al cero cuatro tres ochenta y uno cero uno cincuenta y vuelve a la acción. Fue un momento publicitario. La música y tú hacen la mezcla perfecta. Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quién o quienes se dirigen a usted. El invitado de hoy. Informativo Forever FM. Radio Forever noventa y dos punto cinco. El día de hoy miércoles veinte de septiembre dos mil veintitrés. Y es grato presentarles al comandante Carlos Zapata, quien es el director del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador, INOCAR. Con quien vamos a conversar sobre esta novedad de la alerta naranja. Bienvenido, muy buenos días, comandante. Muy buenos días a todas las ciudades. ¿Qué es esto de la alerta naranja, comandante? Bueno, el INOCAR preside el comité EFEM. El comité EFEM fue creado precisamente para hacer el seguimiento, monitoreo y evaluación de las dos fases, ya sea el evento el niño o la niña. Este comité está conformado por varias instituciones del Estado, los cuales cada uno aporta desde los parámetros que investigan para hacer el análisis del desarrollo de estos eventos. Entonces, como comité EFEM, nos hemos estado reuniendo precisamente para ver cómo se va desarrollando el evento. Y con la Secretaría de Gestión de Riesgos se estableció un protocolo para precisamente analizar cómo va evolucionando el evento. Dentro de este protocolo, al comité EFEM le competen lo que son los estados de aviso. Es decir, se establecieron tres estados de aviso. Uno que es inactivo, observación y activo. Entonces, estos tres estados dependen de varios criterios, varios factores que uno va analizando y se van cambiando los estados. Cuando pasamos a un estado de activo y se cumplen cuatro parámetros que establecieron el comité adicionales, perdón, tres parámetros adicionales, se dice que se recomienda una declaratoria del evento del niño y se le recomienda a la Secretaría de Gestión de Riesgos el cambio del nivel de alerta. Y la Secretaría de Gestión de Riesgos es quien realiza el cambio de la alerta. Ya, y esto cómo ustedes detectan, en base a qué técnicas para poder decir si va a haber el fenómeno del niño, vamos a cambiar de amarilla a naranja. Ya, nosotros establecimos cuatro criterios. El primer criterio es el índice costero del Perú. Ellos analizan, tienen un índice donde analizan muchos parámetros que tienen información de varios años y cuando esto se alcanza un valor superior al punto cuatro, nosotros le damos por cheque este criterio. Actualmente está en dos punto cinco. Es decir, el dos punto cinco, el cuatro, ¿qué significa? El punto cuatro, que sí, que ya está. ¿Probabilidades? Sí, es una probabilidad. Está mucho más allá de lo que se tenía originalmente. El otro factor es la probabilidad de la NOA de que se produzca el evento del niño. Esta semana la NOA ya dijo que... La NOA es la organización de los Estados Unidos que se realiza, que realiza todo lo que son análisis atmosféricos. Nos apoyamos entonces en lo que investiga Perú, lo que investiga los Estados Unidos. Así es. La NOA hace una investigación en el Pacífico Central, específicamente, lo que sucede en el Pacífico Central. Dentro de sus modelos han establecido que actualmente, en esta semana, que para este trimestre la probabilidad ya es del 100%. Nosotros habíamos estado establecido que debería ser superior al 67%, pero esta semana ya lo dicen que es el 100%. Ya, solo para que la ciudadanía se interese más de este tema, ¿no? Porque luego vamos a conversar sobre los estragos. Se va a unir el fenómeno del niño muy probablemente con la época invernal en la costa, ¿no? Estamos hablando de entre fines de diciembre, comienzos de enero 2024. Así es, exactamente. Ahí es cuando más se lo siente el evento del niño. O sea, se lo siente de otras formas, pero la ciudadanía lo más lo palpa es con las lluvias que vienen a finales de diciembre, principios de enero. Claro. Bien. Y luego, como dije, vamos a hablar de los estragos. ¿Cuál es la diferencia, porque también me interesa conocerlo a título personal, entre el niño y la niña? Ya. El evento, el niño y la niña, son dos fases. El niño es la fase cálida y la niña es la fase fría. ¿A qué me refiero con esto? Los vientos alicios, que son vientos que soplan de oriente a occidente, están normalmente en nuestras aguas. Es lo normal que ocurre. Cuando uno, cuando los vientos soplan, es como cuando uno sopla una taza de leche. Uno sopla y uno ve que lo que sopla, la leche se acumula al otro lado. Eso hace, ese mismo efecto hace los vientos alicios, hace que el agua se vaya acumulando. Y como esa agua que recorre el Pacífico se va calentando y tenemos agua muy caliente en el sector de Australia, la Polinesia, en todo ese sector está acumulada agua caliente. Y es por eso que en el sector hay muchas lluvias, las precipitaciones, los monzones son muy conocidos. Entonces, en este sector es lo normal. En un evento la niña, estos vientos se fortalecen y hacen que más agua se queden acumulado en el Pacífico Occidental, o sea, en el sector donde es Australia, la Polinesia. Y eso es lo que sucede en un evento la niña. ¿Qué pasa con el evento del niño? Los vientos alicios se debilitan y toda esa agua que está represada empieza a navegar hacia el Pacífico Oriental, o sea, hacia Sudamérica. Y va pasando por el Pacífico Central, es por eso que es muy importante lo que hace la NOA, porque esas aguas cálidas primero pasan por ahí, se analiza, como que dices, el primer parámetro que se ve, la presencia del evento del niño, pasan esas aguas y llegan hacia nuestras costas. Entonces, de esa manera es que uno va observando en función de las anomalías cálidas del océano a lo largo del Pacífico en el área ecuatorial. Entonces, la llegada del niño es inminente, 99%. ¿Cómo está? Muy buenos días. Este proceso que estamos viviendo se lo denomina también una etapa de preparación, ¿no?, de evento del niño prácticamente. Este cambio de amarillo a naranja, por ejemplo, ¿se lo vivió ya en la época del 82 y del 97, cuando el Ecuador ya pasó por un niño devastador? ¿Fue el mismo proceso? Claro, es el mismo proceso. Y yo quisiera hacer una aclaración. La ciudadanía más percibe tres factores. El primer factor es el calentamiento del océano. Actualmente tenemos una anomalía de aproximadamente 2.9 grados, perdón, 2.6 grados. Tenemos, o sea, aguas cálidas sobre lo normal, debería ser alrededor de 20.5 los, la temperatura actual es alrededor de 23.4. Entonces, ese es el primer parámetro que, entonces, cuando se calientan las aguas, el nivel de nutrientes baja, la biomasa tiene menos que comer y hay menos pesca. Ese es el primer parámetro que generalmente se observa en un evento de niño, el calentamiento de las aguas. El segundo parámetro que se ve y que lo percibe la ciudadanía es el aumento del nivel del mar. Ahorita tenemos una anomalía de 14 centímetros, o sea, el nivel del mar está un poco más elevado de lo normal. En el evento del niño 1997, que fue uno de los más fuertes, llegamos a 40, 45 centímetros sobre lo normal. ¿Esto qué produce? Que cuando los aguajes y oleajes, que son muy frecuentes en la costa, ingresen más hacia tierra y hay una mayor afectación en la infraestructura costera. A ver, en esa época fue de 40, 45 y ahora tenemos 14. Obviamente 40, pero estoy hablando de la época pico. A ver, tenemos que ver cuántos llegamos en la época pico, que es más o menos el mes de marzo. Ya, entonces ese es el segundo parámetro, o sea, nosotros vemos que se inundan más las calles que están a lo largo de la costa, porque al estar el nivel del mar más elevado, el agua ingresa más. Ese es el segundo parámetro que vemos. Y el tercero es básicamente las lluvias, que como bien lo manifiestan, las lluvias llegan con la época invernal. La época invernal en la costa se da a finales del mes de diciembre, principios de enero. Las franjas de nubes que rodean la tierra, que se conoce como zona de convergencia tropical, se encuentra al norte, en época seca, y en época lluviosa, baja hacia el sur. Entonces, las franjas se ubican sobre nosotros, con la evaporación de un mar caliente, hace que este vapor, las nubes se nutran de este vapor, se carguen más, y hay una mayor cantidad de precipitación. Eso es lo que normalmente se ve, y por eso es que en un evento del niño, nosotros sentimos más lluvias. Entonces, esas son las fases que uno da. Ahora, con respecto a su pregunta de que si esto lo vivimos en el 82, en el 97, si esta descripción de eventos se lo vivió, en ese momento, en esa época, no había el protocolo que hemos establecido en base a varios parámetros que hemos, precisamente en base al análisis que hemos hecho de datos de 40 años, hemos establecido una serie de criterios para poder ir informando a la ciudadanía lo que va ocurriendo. Entonces, esto ha sido un proceso de información a través de observación de parámetros. Claro, ya con el ejemplo, ya con lo que pasamos, podemos decir que hay más medidas de prevención, se están tomando más acciones, ¿verdad?, para que no nos golpee tanto. Así es. Entonces, nosotros como Comité Erfen hemos estado informando a precisamente a la Secretaría de Riesgos, la Secretaría de Riesgos es parte del comité, entonces hemos mostrado el enlace con el gobierno, se ha estado informando, se han establecido también los escenarios, al día de hoy, el escenario más probable es que sea un niño moderado. Inicialmente se preveía que podría ser fuerte, pero se han ido atenuando una serie de parámetros océanos, atmosféricas, y nosotros vemos que puede ser un niño moderado al día de hoy. ¿Qué implicaría un niño moderado, por ejemplo, al unirse a finales de diciembre, enero, febrero, marzo, que serían los meses pico, ¿no?, porque se une con el invierno. Así es. Bueno, un niño fuerte se podría, podría llamarse al niño del 97, el del 82, es un niño que tuvimos 300 o 400 por ciento de lluvia sobre lo normal, o sea, es un niño bastante fuerte. Un niño moderado, podríamos más o menos tener como una referencia el invierno que tuvimos, que acabamos de pasar el presente año. Nosotros, las lluvias de febrero, marzo y abril, perdón, febrero, marzo y abril, estuvieron el 30, 40 por ciento sobre lo normal. Más o menos en esa orden de magnitud tendríamos. Ya. Estamos conversando con el comandante Carlos Zapata Cortés, director de INOCAR, sobre el tema de el niño. Ahora, un poquito entrándonos a la parte de las afectaciones. Si bien es cierto, parecería que sería un niño atenuado, por decirlo así, menor a lo que se vivió el año 1997, que fue fuertísimo. Pero, de todas maneras, ¿cuáles son las recomendaciones, sobre todo cuando el mar sube, llega la lluvia, por ejemplo, a la ciudad de Guayaquil, hay otros cantones que inmediatamente se inundan, hay zonas relativamente bajas, que no están más allá de dos metros, tres metros, sobre el nivel del mar, y que si el mar sube, no sé cuánto va a subir, ¿cuál es el cálculo que ustedes tienen? ¿Qué otras precauciones se pueden tomar en ese caso? Ya. Bueno, como le hemos manifestado, nosotros como Comité Erfén hemos desarrollado los escenarios. En base a este escenario, el gobierno ya ha desarrollado un plan para enfrentar el evento, el Niños y la Censura, así se lo conoce. En este plan, el señor vicepresidente lo encabeza, y ha estado recorriendo varias, todas las provincias costeras, precisamente indicando cuál es la situación, cómo el gobierno está preparándose para enfrentar el evento, y recogiendo necesidades. Eso en el término que le compete al gobierno, nosotros como Comité Erfén estamos más dedicados a lo que tiene que ver con la observación y el monitoreo de los parámetros. La parte técnica, ¿no? Así es. Ya. Ahora, lo que es la exploración, si ya se han cumplido los tres parámetros y falta el cuarto, es decir, cuando ya llegue el fenómeno a las costas ecuatorianas, entiendo que ustedes van a hacer algún viaje de exploración ahora en el mes de octubre. Ya, los cuatro criterios se cumplieron, lo que pasa es que estábamos... Ah, los cuatro ya se han cumplido. Sí, y yo llegué a explicar el segundo, faltaba el tercero y el cuarto. El tercero, básicamente, es el índice ONI. El índice ONI es un índice que usa la NOA, en el cual, en el Pacífico Central, cuando la anomalía supera el 0.5 grados, ellos cambian de estado de aviso. En el mes de mayo, no sé si recuerdan, la NOA cambió de estado de aviso de observación a advertencia. En ese momento llegaron a superar el 0.5 grados en el Pacífico Central. Actualmente, la anomalía es de 1.6, o sea, es mucho más elevado de 0.5 y se ha mantenido. Pero la anomalía 1.6, ¿de qué? Grados, o sea, de la temperatura. Temperatura. De la temperatura. Que se ha elevado sobre lo normal. Sobre lo normal. ¿Cuánto es lo normal? Bueno, depende de la estacionalidad. Actualmente, es alrededor de unos 20 grados, está alrededor de 21.6. 20 grados de temperatura del agua. Del agua, sí, en el Pacífico Central. Si se sube a 21.5 grados centígrados. Si se sube a 20.5. ¿A 20.5? Ajá, es alrededor de 20 grados actualmente. Si se sube a 20.5, se activa el ONI. Entonces, actualmente es 21.6. Entonces, por eso es que, y se ha mantenido. Nosotros pusimos con un criterio de que esta anomalía se mantenga en tres meses, ya vamos al cuarto mes. Entonces, era el tercer criterio que se cumplió. Y finalmente, el cuarto criterio es un índice que lo hemos desarrollado a nivel local, que se llama índice ecuatoriano del fenómeno del niño, que es la suma de tres parámetros, que es la anomalía de la temperatura del Pacífico Central, la anomalía de la temperatura en nuestras costas, y la estacionalidad del año. Esos tres parámetros son linealizados, se suman, y si es que llega a un valor de seis a nueve por tres semanas consecutivas, se dice que pasamos a un niño activo y se cumple el cuarto. Ya como que está estable esa temperatura alta. Entonces, decimos que pasamos a un niño activo, vamos ya por la cuarta semana con esos valores. Por eso es el cambio a la naranja. Entonces, se cumplió el cuarto requisito, se cumplió el índice, y por eso nosotros recomendamos, pasamos a un niño activo y recomendamos la declaración del evento del niño y el cambio de alerta. Ya, ¿qué pasa con la pesca? ¿Los peces qué hacen cuando el mar está así calentándose? Bueno, cada especie busca su hábitat. Entonces, y cada hábitat, y cada especie tiene unos ciertos umbrales por los cuales ellos pueden vivir. Actualmente las aguas, a pesar de que tenemos anomalías positivas para la pesca, sobre todo la pesca de altura, está en buenas condiciones, en condiciones, están pescando obviamente. Pero cuando ya empieza a subir, porque a partir del mes de septiembre, finales de septiembre, empieza el ciclo de calentamiento normal. O sea, normalmente, a partir del mes de octubre, empiezan a calentarse las aguas, es el ciclo normal. Y lo que sucede es que ahora se suma esta anomalía positiva, entonces, por eso las aguas son más calientes. Entonces, la pesca, cuando las especies, cuando empiecen a sentir su hábitat, con una temperatura que está fuera de lo que ellos toleran, empiezan a migrar, a buscar otros sitios que les presten esa facilidad de hábitat para permanecer. Entonces, obviamente, la pesca, sobre todo de altura, va a tener que alejarse un poquito más para encontrar sus... Entonces, los pescadores, y sobre todo ahora, los barcos pesqueros, que son modernos, con sondas y otras cosas, ubican los calúmenes. Sí, entonces, eso le pasa a la pesca de altura, o sea, la pesca industrial. La pesca artesanal también se ve más afectada, porque ellos no pueden alejarse mucho. Yo, hace unos dos meses, cuando la temperatura del mar todavía, dentro del ciclo, estaba caliente, y Mala Novaría, estaba mucho más caliente, estábamos alrededor de 26, 27 grados, hace unos dos meses, en Santa Elena, reportaban que había varias, mucha mortandad de aves. Entonces, cuando hacían los análisis, estas aves, dirían que morían desnutridos, porque no tenían peces que comer. Ah, carajo, claro. Entonces, no sé, eso también hay una afectación, no solamente a la pesca, sino también... Claro, porque ellos están al borde de la... Exactamente, a las aves que se alimentan los peces. Comandante, Carlos Zapata, le pregunto también por el tema del turismo. Recuerdo, en algún momento estuve en el sur del continente, en pleno febrero, que se asume caluroso, las aguas son frías. En cambio, acá en la zona nuestra, Manta, Salina, Esmeralda, el agua es cálida. Eso lo hemos tomado como algo natural. ¿En qué se diferencia esas épocas con lo que sería el fenómeno del niño? ¿Sería mucho más un agua más caliente? Un agua más caliente, sí, generalmente. Vamos a tener una de... En la época, más o menos de nuestro verano, tenemos temperaturas por 27 grados. ¿27 grados? 27, alrededor. Tendríamos alrededor de 21. ¿Podría ser que el turismo se beneficie? Se beneficie en ese sentido, pero recuerde que hay un incremento en el nivel del mar y cuando lleguen los oleajes y aguajes... Más fuerte. Más, así que sea más fuerte. Entonces hay que tener mucha mayor precaución. Precisamente sobre los oleajes y el aguaje, ¿no? ¿Va a haber un... Más presencia de oleajes? Porque hay un tiempo, ¿no? Cada 15 días. Sí. Pero con el fenómeno del niño, ¿se va a alterar un poco la ocurrencia, por ejemplo, de los aguajes? Ligeramente. Ligeramente porque el calentamiento del agua es lo que produce elevación de energía y eso, los oleajes y aguajes se dividen precisamente para liberar la energía, pero más que eso es en la intensidad, porque uno va... La periodicidad probablemente sea regular, pero en cambio la intensidad. Usted va a ver que ellos ingresan mucho más hacia la infraestructura costera, o sea, hacia tierra. Entonces eso es lo que la ciudadanía va a sentir. Ah, por ese lado entonces habrá que tomar muchas más medidas de prevención en cuanto al perfil costero, ¿no? Así es. Todos los turistas podrán acudir más que todo porque va a ser mucho más elevado el nivel. Sí. Por ejemplo, estuvimos en Galápagos hace unas dos semanas y cuando la anomalía era de alrededor de 18, 20 centímetros, ellos sintieron un aguaje y Isabela prácticamente decía que se había inundado completamente. Entonces porque estas anomalías hacen que ingrese el agua mucho más hacia tierra. ¿Cuáles van a ser quizás las zonas de Ecuador más afectadas, no? En términos de afectación, el niño afecta principalmente a las zonas costeras, a la zona costera, a provincias costeras y lo que tiene que ver con Galápagos. La sierra y la Amazonía tiene otros factores climáticos que les afecta. Más la Amazonía, el alta de Bolivia son factores que regulan a la sierra y a la Amazonía. Al comité al que ustedes pertenecen, por ejemplo, Galápagos es nuestra isla, Isla Galápagos, zona subturística, ¿verdad? Y no solamente por nacionales, sino más que todo por extranjeros. ¿Cómo se están preparando ahí? Bueno, como les mencionaba, el gobierno ha hecho un plan que les permite a ellos actuar. Ha habido visitas, han recogido las necesidades y entiendo que el gobierno está atendiendo a esas necesidades. Para concluir, solo dos inquietudes. ¿Cuál sería el tiempo? Si comienza a fines de diciembre, comienzos de enero, ¿hasta cuándo se va a extender? Los modelos predicen que se extendería, la probabilidad de ocurrencia empieza a bajar a partir del mes de abril, mayo. O sea, estaríamos... O sea, los cuatro meses... Los cuatro meses podría ser que queríamos... Tradicionalmente se han dado el invierno con lluvia en la costa. Así es. Ya. Y una pregunta, ¿por qué no hacérsela? ¿Qué pasaría o qué debería pasar para que no llegue el fenómeno del niño? ¿Algún viento que se lleve, esas aguas calientes? Bueno, siempre hay una esperanza. Yo comparto, cuando me hacen esa pregunta, comparto algo vivido. Yo estaba en Estados Unidos y llegaba el huracán Gustav. Le decían que tenía una intensidad mucho mayor al de Catrina. Catrina destrozó Estados Unidos. Y Gustav venía con el tope de la intensidad. Y obviamente, yo recuerdo al alcalde de Nuevo León, decía, evacúen porque se nos viene la madre de los huracanes. Entonces, ya el huracán convenía con tanta intensidad, hizo que, que era tan fuerte, que hizo que las aguas, aguas muy profundas, emerjan. Y ahora las aguas profundas son aguas frías. Al emerger, como son aguas frías, le bajaron una intensidad justo antes de tocar tierra. Entonces, son, a veces estos eventos, como tienen tanta intensidad, hacen que parámetros que a veces uno no los tiene en consideración, actúen. Entonces, la misma naturaleza. La misma naturaleza se regula. Se regula y defendió a Nuevo León. Imagínese, algo superior a Catrina hubiera sido desaparecer. Yo recuerdo que se habían construido muros y el agua llegó justo al tope. O sea, un poquito más y se volvió a destrozar Nuevo León. Entonces, en este caso, ahorita tenemos el anticiclón de Sur se ha fortalecido. Eso ha hecho que baje la temperatura. Entonces, esperemos que este anticiclón se mantenga. Eso es lo que sería una buena noticia. Pero, en cambio, tenemos otra onda Kelvin que viene desde el Pacífico Occidental. La onda Kelvin generalmente son aguas calientes. Entonces, esto va a coincidir. Entonces, por un lado, tenemos algo que nos ayuda, por otro que no tanto. Entonces, como siempre digo, hay que monitorear, hay que seguir viendo cómo se desarrolla este evento. Ojalá, ojalá que aparezca algo así como pasó en New Orleans y que no se dé el fenómeno del niño. Sería genial. Pero, para esto, quisiera pedirle, de alguna forma, una reflexión, comandante Carlos Zapata, entendiendo que usted no maneja nada de lo político, la parte social, sí, de manera indirecta, y es más que nada la parte técnica. ¿Qué pasa cuando la ciudadanía comienza a sufrir los estragos y le echa la culpa a la alcaldía porque se inundan las aguas, que no ha podido salir? Es un poquito como no entender, hasta cierto punto, que esto no depende ni siquiera de la preparación, muchas veces, o de las obras públicas, sino que es la naturaleza la que se cobra su factura, ¿no? Claro. Bueno, hay, yo diría, dos cuestiones que se podría hacer. La primera, como usted dice, la naturaleza es así, y precisamente entendiendo la naturaleza uno debe actuar. Una de las cosas muy importantes es que todo río tiene sectores de drenaje. Entonces, uno como ciudadano, lo que debe hacer es contribuir. Y todos esos sectores son de drenaje, tenerlos limpios, porque el agua va a las alcantarillas, la basura, por ejemplo. Y hay sectores donde sabe que el uno va, el río va a hacer limpieza de ese sector. Entonces, las áreas de drenaje, tenerlas limpias, porque el río va a ir por donde siempre corre, en el momento que se desborde. Ese es el primer criterio que tendría. El segundo es mantenerse informado. Siempre es importante que se mantenga. Ahora, con esto de las redes sociales, hay muchas personas, mucha información, y a veces la gente, en lugar de informarse, se desinforma. Una persona informada, yo digo, vale por dos. Entonces, el RAD, y que se mantenga informada precisamente de los organismos oficiales del Estado. Nosotros, como Comité Erfeng, como Presidente del Comité Erfeng, y como representante del Comité, nosotros entregamos la información por los diferentes medios, inclusive cada institución, por ejemplo, el Inami, que es miembro del Comité Erfeng, en este invierno, que pasamos a principios de año, tuvo un papel muy preponderante, porque hacía avisos casi, había estado, a veces, hacía avisos dos veces diario por, dos veces por día, precisamente indicando cómo iba a llover, cuánta intensidad. Nosotros también, como Instituto Oceanográfico, también sacábamos boletines sobre, por ejemplo, cuando hubo la inundación en Guayaquil, el incremento de hasta de 70 centímetros que tuvimos por el exceso de lluvias y la pleamar máxima que tuvimos en el mes de marzo. Estuvimos sacando varios boletines para que la ciudadanía se informe y sepa lo que va a pasar. Entonces, es importante que la ciudadanía se mantenga informado de los organismos oficiales del Estado. De manera oficial, ¿no? Porque inclusive, qué pena, he visto hace poco nuevamente por asuntos de violencia, alguien saca videos viejos y de otros países, como que ha pasado en Quevedo, y lo ponen ahí, como que fuera ya. Entonces, todo esto es para causar malestar. Muchas gracias, comandante Carlos Zapata Cortés. Ha sido muy ilustrativo su información y creo que estamos ahora casi, casi como acá con Saskia y nuestros amigos oyentes, casi como expertos en esta patrulla. Un gusto siempre. Muchas gracias a usted. Vamos a la pausa comercial. Vamos con menciones publicitarias. Todo en su informativo FM 92.5 Forever. ¿A día a usted cómo está su salud? Pues no busque más. Laboratorio Alcibar es la solución. Son líderes en análisis clínicos, microbiológicos y con biología molecular. Estamos ubicados en matriz surreta del Hospital Alcibar, Ceibos, Alborada, Milán Plaza, Villa Club, Kennedy y San Borondón. Además, cuenta con servicio de domicilio por WhatsApp 098-676-8155. Solicítalo y consulta por los descuentos especiales. Terminamos menciones publicitarias. Todo en su informativo FM 92.5 Forever. Si te apasionan los negocios o estás planeando emprender, hoy no te puedes perder capital inicial. Tu informativo empresarial. Capital inicial. Todo son miércoles de 2 a 3 de la tarde por Forever Radio. Podrás vivir entrevistas, casos de éxito, ideas de negocios y tips para ayudar a capitalizar tus ideas. Sintoniza a Forever Radio 92.5. La mezcla perfecta. Un momento para nuestros auspiciantes y retornamos con su informativo FM. El SUV más deseado por todos es ahora más pro y con menos consumo. Es el nuevo Chery Tiggo 7 Pro híbrido. Un nuevo sistema Star Stop que ofrece hasta un 15% de ahorro de combustible. Y todo el equipamiento premium que lo destaca como su potente motor turbo. Techo panorámico, cámaras 360 grados y cargador inalámbrico para celular. Encuéntralo ya en concesionarios a nivel nacional. Desde 23.990 dólares. Chery, innovación que no se detiene. Con el respaldo de Corporación Maresa. La Alcaldía de San Borón.